muy buenas tardes mis queridos criptotiburones bienvenidos un día más a un nuevo análisis de las criptomonedas y sobre todo de bitcoin el rey hay algo y es un aviso es un aviso navegantes que luego vienen las seis madres mías durante el mes de julio y agosto nos relajamos bastante es algo lógico es algo normal y tienes dos opciones si estás en operaciones tienes que estar muy al oro de todas las noticias de todo lo que pase si no sal de operaciones relájate y quítate de en medio porque no puedes permitirte el lujo de perderte los movimientos que va a ver próximamente van a marcar bastante lo que ocurra a lo largo de agosto los que pasan ahora en julio y posiblemente hasta primero de septiembre bueno posiblemente hasta primero de septiembre a no ser que pase algo raro durante el verano baja mucho lumen sobre todo ya cuando lleguemos al mes de agosto va a bajar bastante el volumen vamos a quedar al margen de desalmados balleneros y hay de verdad hay que estar muy atentos para no perder el norte perdernos todos esos datos de todos los datos las fechas porque porque en un momento dado si nos pillan a contrapié y estamos un poquito desnudos nos van a andar fastidiando ya os lo digo yo así que vamos a ver un par de cositas comenzamos suscríbete y dale a la campanita compra el curso de mi abuelo pues eso compra el curso de su abuelo que está en oferta en el curso se ve muy bien de cosas mañana me habéis pedido algunos que os diga que se ve que no se ve en el curso mañana en dos segunditos del vídeo lo vemos en un momento que ahora estoy un poquito liado un poquito liado y no me mola por cierto es la inteligencia artificial que se viene nadie venga datos muy importantes que vienen ya ya bueno ya dentro de unos días vale el día 12 de junio julio tenemos el día 12 de julio tenemos la inflación de junio importante vale en función de lo que pase aquí que ha ido salvándose por los pelos vemos que esperaba 5 puntos fue al 5 para el 5 para el 4.9 se espera el 4.1 fue al 4 retocadas y demás después de los números que se dieron 66 pero a partir de perder el 4 ya empezamos con inflaciones más amigables pero si no se pierden se dice que a partir del 3 y medio pero bueno a partir del 4 la cosa cambia pero y si resulta que esa inflación se mantiene o no baja y sube o si la inflación sigue siendo muy plastosa que esté que lo está haciendo ya veremos a ver y luego la subyacente que bueno es la más importante ahora mismo porque digamos que la batalla de los combustibles está ahí y bueno pues este momento ha salido adelante pero claro cuidado por otra parte que tenemos después hay amigo el flop el 25 y 26 de julio tienen una reunión este es el calendario vale del flam f o mc y bueno pues a ver qué narices pasa que dicen si suben los tipos de interés yo creo que van a subir 0 25 y va a condicionar al menos el final de julio y el principio de agosto después va a depender de varios datos no sé lo que va a ser alguna mala noticia de verdad cualquier mala noticia tanto globalista que veamos va a afectar bastante en el mes de agosto vale bien por otra parte tenemos el sb500 que sigue subiendo de momento un tiempo de más tranquilito 20% para consolidar la ruptura de los máximos anteriores inclusive las mechas así que muy bien en ese aspecto ha habido una una sesión light ya sabéis y mañana recordar que es 4 de julio nació para banda pues eso el 4 de julio día de la independencia de estos unidos no hay mercado no hay nada está prohibido estás de la muerte mortal no es poder nada bueno esta mañana en el análisis que hemos hecho hemos calculado los próximos posibles objetivos de los movimientos que hemos tenido este movimiento descendente vale que tiene un impulso con un take profit un objetivo número uno vale entre los 33.594 y los 34.900 vamos 33 500 a 35 redondeando pero claro este impulso que hemos tenido a la baja también tiene un take profit un objetivo que está entre los 22.000 y los 20.700 que además en todo el centro ahí ras está mi zona preferida que es este punto de pivote que aquí en la zona de los 21 500 aproximadamente si coges me echas más arriba y si no coges me echas un poquito más abajo qué pasará quién sabe dónde o sea es decir está complicado el decir va a pasar esto va a pasar lo otro de momento la única realidad es que tenemos un movimiento muy similar aquí a este cubo aquí y luego subir un poquito más tonteo a la baja para volver a romper en teoría y yo creo que el objetivo estará en torno a esta zona porque porque no esto no es algo que tengamos ahora que acabamos de medir aquí sino que anteriormente teníamos en un tp2 vale que lo tenemos desde hace un montón de meses que todavía no ha llegado y está entre los 33.401 y los 34.500 más o menos fijaros como dos medidas completamente distintas en dos gráficas distintas hechas de distinta forma como siempre oye funcionan vamos a ver dónde salió eso porque la gente dice a esta sala aquí no no fijaros que la zona son las mismas bien de dónde salió ese anterior pues muy sencillo y yo muy sencillo me imagino yo que de esta caída entonces de esta caída del mínimo al máximo teníamos al máximo ahí y teníamos un tp1 en esta zona y un tp2 en esta otra zona y fijaros qué curioso como se solapa a la perfección el tp2 de esta caída con el tp1 de esta caída eso es casualidad o es comportamiento humano ya me lo decimos eso porque como yo no lo sé vea lo que vosotros lo digáis bien está vale veremos a ver qué es lo que sale de todo eso por otra parte el blx que ha pasado con esto bien el blx aquí está que ha pasado en estos días pues ayer nada una velita doji tranquila relajada no es una vela mala así que tranquilos en serio por su parte está comportándose ahora mismo un poquitito mejor que bitcoin pero 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 qué problema tiene que tienen los 2000 aparte de los 2000 ya no solamente porque sea un pivote una resistencia interés importante sino que psicológicamente es una resistencia que se le puede hacer fuerte o que posteriormente sea un soporte también muy interesante que lo será en su día no sé si ahora desde ya personalmente sí creo que todavía el mercado tiene velas para subir y fuerza para subir bastante así que bueno hay que aprovecharlo digo yo no sé el total market sube un 1% y la dominancia de bitcoin se mantiene y sube un 0 17 está un poco lateralizando así que qué pasa con el dólar index que hoy ha estado jugueteando un poquito arriba y abajo se le pone un poquito las cosas un poquito más feas a última hora que ha pasado con las altcoins bueno zk es que está bien pues que no se han portado absolutamente nada mal vale firo 36 por ciento ha metido un pepinazo importante bueno ya hizo y hizo uno hace unos días pero bueno es como se las gastaréis las mechas pedazos de mechas que tiene para papá papá o sea de cuando mete unos pepinazos súper importantes el que la siga verá que es muy tendencial en tanto en cuanto toca la parte inferior del r6 vale ojo vale funciona muy bien el r6 en este en este valor yo os lo digo para que si alguien quiere hacer algo así pero muchas veces hemos dicho oye el r6 cae pero el momento que cae el r6 como norma general no suele ser el momento más adecuado para para entrar hay un momento posterior que es muchísimo mejor y que además así no te la juegas si efectivamente eso es correcto eso es cierto y lo vamos a ver en el curso de inteligencia artificial y vamos a generar un bot que nos cubra eso vais a flipar por otra parte 0 1786 sigue muy bien igual que el día de ayer y bueno los días anterior pero sobre todo el día de ayer y hoy muy bien file cohen tacatas a la resistencia vale está ahí probando la zona de 5 a ver si es capaz de hacer una banderita previa a romperla sería lo ideal porque hay gente dice nada que rompa ya no mejor que aquí una banderita y sea capaz algo así es una presencia hombre de una especie de cabeza de otra especie de hombro para luego el poder ir arriba digi bites también con esta habla aquí htr maker 12 69 muy bien por maker va a la zona de mil va a la zona de mil pero como un tiro el conseguir romper con este punto de pivote es interesante pero debería de hacer banderita y bueno pues en tocar mil y a ver qué a ver qué decidí a ver qué decidí porque está súper rico a centrarme que no no entró me que vale lo digo a mí me gusta traerla y está no entrado y eso que fijaros que había una ruptura bastante clara de la línea de tendencia hice una pequeña entrada al principio mal y yo tengo amigos que compraron aquí en el pullback hice un poquito y cerrar la ruptura he vendido y todo esto ni de coña lo cogido hay gente que sí yo sé que me gusta a mí que era me gusta a mí que traerla pero yo hago la ruptura poco más sacas el beneficio y punto carta tampoco hay que volverse loco pero claro es que no es lo mismo pues entrar en la zona de la vuelta y cerrar aquí con un 20% un poquito menos un diecinio y pico vale que gente que ha comprado aquí abajo y lleva un 85% vale entonces bien pero la gente que le gusta el valor a mí me gusta también pero yo esperaba un poco más a la zona de pulgar que para mí era interesante venía desde aquí atrás si venimos desde este punto pues en una zona de soporte 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 la paso ha ido hago pulgar pum vale ahí entró y espera la ruptura que la ruptura se cumple vendo cuando yo quería conveniente normalmente el máximo relativo anterior que es lo que yo he hecho que la ruptura no se cumple antes de caer pues ya vendo y inglesa con menos rendimiento pero bueno es un poco lo que yo no lo cuenta así por contaros algo quick también está está por aquí fxs one como primo one y un 8% prácticamente bien está en una zona conflictiva ahora y le puede hacer una resistencia hasta los 0 14 que más si acoina anda por ahí cp elis pelnaca walton chain 596 bien está intentando que esta zona de soporte sea buena darla por buena estaría bien porque joder madre a la que llevan matriz también está por aquí con más un 6 por ciento en este store un 562 todavía le queda a ver si hace esta ruptura pero debería hacer ahora banderita y romper un poquito más abajo entonces veis como el pullback que hemos visto en el caso anterior aquí vale pues tenemos otra zona en la que fue una zona de soporte vale fue una zona de soporte aquí pasamos hizo soporte hizo soporte y se perdió hizo resistencia pues con el rc tan desgastado yo apostaría más a una caída y bien un pullback en la zona de los 0.31 o un pullback a la zona de 0.28 a partir de ahí pues ya si romper cadena 5% muy bien también cadena igual la zona que es una zona de soporte vamos a cambiarla porque ahora mismo es una zona de resistencia vale ya se perdió es una zona histórica súper importante vale desde la salida una zona importante soporte 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 lo perdimos fue resistencia nos fuimos al infierno ya tenemos dos mínimos ascendentes que necesitamos romper esta resistencia que tenemos ahora mismo en 0.63 y nos al alza y hacer un máximo superior a 0.70 una vez que consigamos eso ya volverá a tontear a la baja romper la línea de tendencia y después irá por la zona de resistencia que va a ser puñetera renta me está por aquí los priser dinero gratis el dinero gratis que va bastante bien yo no lo vendo hasta que no llegue por lo menos a 30 centavos de la otra vez o sea que mucha paciencia con esos miles de toques pres que vamos que vamos a ir acumulando dinero gratis se te lo dan gratis por buscar si es que yo no sé dejaré el link por aquí abajo por si alguien quiere apuntarse y en vez de buscar en google que no tiene sentido de pagar ni te hacen nada buscas en pre search y punto que toque 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 vas acumulando y luego tienes link de referido se lo mandas a la familia a los amigos cada vez que ellos hacen 50 tokens te dan a ti 25 y vas acumulando y es una pasta pero claro no es que lo quiero para mañana es que esté en esta época de vacas flacas se ha ido acumulando todo ese dinero para cuando llegue la época de vacas altas gordas pues ya las podemos que si ahora sí dices gorda maría pues podamos venderlo y sacarlo un pequeño rendimiento a atom también anda por aquí bien en una zona de igual de soporte que debería de intentar respetar a ver si lo consigue para intentar ir otra vez a la zona de los 0 16 perdón de los 16 y 0 16 de los 16 stx que también lo está haciendo bastante bastante bien igual tp1 me apoyo en él ni siquiera tengo un cierre y sigue además por debajo intentar romper la parte superior que ir alza mínimo ascendente máximos ascendentes vale por así decirlo ya tenemos un canal y yo pues ahora que tenemos que ir a por otro máximo vamos a ver si lo consigue y bueno ya poquito más one inch está por aquí audio cílica cílica tiene cosas el rey dice un corto un proyecto muy bonito que de cílica con una empresa española una empresa de cataluña para esos premios ahora y bueno pues ahí don a su dinerito y está muy muy bien son los previos de para creadores de contenido que cualquiera puede participar es una pasta cílica está en una zona ahora mismo que entra en esa zona de resistencia era una zona de soporte vamos a cambiarlo también porque se convirtió en zona de resistencia al perderlo vamos a ampliarla un tiempo sin seguirla porque cílica me interesa cuando empiece el mercado vale entonces si es una de las que puede interesar tenemos un dibujo de doble suelo tenemos un vértice que vamos a pasar en breve si pasamos este vértice con cierta nota haciendo una banderita en la zona posiblemente podamos ir a otra vez a la zona de 30 36 estaría bastante bien lo que vivir ahí también están muy muy bien las alco y en la parte más más negativa por ver algo tenemos el light coin que es lógico que que retrocedan vale por donde están está haciendo banderita en la parte superior de la resistencia compound bueno ya me llaman al timbre y bueno resistencia 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 está compado vale hay que romper esa zona pero todavía tiene que relajar un poquito bitcoin castres cuartas de lo mismo para mí tenemos aquí tres puntos que pueden ser posibles retrocesos así que bueno poco más que añadir vamos a terminar con bitcoin como siempre viendo la vela que estamos haciendo ahora mismo esta vela está rompiendo o ha roto la vela anterior esta línea de tendencia en cuerpos y almas no la no la está vale la de mechas está no la roto evidentemente pero bueno no es es relativamente importante bueno así que bueno de momento ha hecho pullback perfecto a esa línea de tendencia de los cuerpos vamos a ver si rompe la de las mechas y balanza pero bueno yo de momento sigo pensando que debería bajar pero por otra parte como no no tiene pinta de querer bajar un siguiente impulso nos debería llevar a esa zona de los 33 que llevamos bastante tiempo esperando y una vez que cumpla eso vamos a ver cómo está el mercado en ese punto y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia nos acompañe que falta nos va a hacer chao chao